Bueno, lo habíamos anticipado, estamos ya en comunicación con Eliana José, ella es profesora, practicante de yoga. ¿Cómo estás Eliana? Bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda. Gracias Cecilia, buenas tardes para todos. Gracias. Bueno Eliana, contanos un poquito para quienes no sabemos, no hemos incursionado aún en el tema del yoga, de qué se trata, todos podemos realizar esta actividad, hay una edad específica, contanos un poco. Bueno, muy bien. El yoga es una disciplina milenaria, proviene de la India, la pueden practicar todos sin excepción, desde niños hasta adultos mayores. Y siempre la práctica del yoga, yoga es como deberíamos decirlo, pero en Argentina lo argentinizamos. Lo argentinizamos, claro. La práctica del yoga puede ser practicada por cualquiera y siempre se adapta a las necesidades y a las posibilidades de cada persona en particular. Es una disciplina esencialmente espiritual, aunque nosotros lo que más solemos conocer es la punta del iceberg del yoga, que es la práctica física. Pero hay muchas formas de practicar yoga. A ver, yo por ejemplo voy a hacer autorreferencial, que nunca hice, voy a una primera clase, y qué se hace en esa clase, qué trabajo, además de todo lo que es postural, pero contanos un poquito, me interesa también lo otro, lo que recién vos nos decías, la parte emocional. Sí, exacto. Siempre va a haber distintos estilos de yoga, sí, no todos los yogas son iguales, pero básicamente siempre vamos a trabajar, sin importar qué movimientos realicemos con el cuerpo, porque esos movimientos se van a adaptar a la posibilidad del alumno, vamos a trabajar sobre la conciencia en el movimiento y tratar de ir autoconociéndonos poco a poco para que podamos trabajar sobre esto que vos decís, trabajar nuestro plano emocional, nuestro plano mental, nos vamos a ir conectando poco a poco con nosotros y con ese aspecto esencial que todos somos y tenemos dentro nuestro. A ver, Eliana, cada postura que uno ve que van realizando, que algunas son simples y otras, la verdad, hay que estar muy avanzados para poder hacer eso, ¿qué beneficios me trae desde todos los ámbitos a mi persona? ¿Qué beneficios trae cada postura y por qué? Bien, vamos a volver a la idea de que el yoga es una práctica esencialmente espiritual, ¿sí? Lo que busca conectar es con la esencia nuestra, ¿sí? Todos somos espíritu y somos materia, ¿sí? Somos almas habitando un cuerpo humano. Eso es lo primero que tenemos que comprender cuando queremos abordar el yoga desde un plano más profundo. Entonces esto es como si estuviéramos regando las raíces, ¿sí? Regando lo que somos nosotros dentro de nuestro eternamente. Bien. Al regar la raíz, toda la planta, todo el árbol se beneficia. ¿Qué quiere decir esto? Si abordamos el yoga como una práctica espiritual, ¿sí? Como una práctica que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con el entorno de una manera más armónica, naturalmente, sin importar el movimiento que generemos con el cuerpo, nos vamos a ver beneficiados en nuestro plano mental, en nuestro plano emocional, en nuestro plano físico. Bien. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, todo eso que vayamos elaborando o desarrollando a lo largo de la clase, va a ir buscando generar más armonía entre esas distintas partes de nosotros. Una armonía entre nuestro cuerpo físico, ¿sí? Las posibilidades que tiene nuestro cuerpo, que no son las mismas para alguien que practica yoga o hace contorsión, que para alguien que tiene enfermedades físicas diversas o alguna patología, ¿sí? Por eso digo que la práctica del yoga se adapta a la posibilidad de alumno y lo más importante es con qué intención o con qué conciencia nosotros realizamos el movimiento. Bien. Esto de también aprender a, como bien nos decías, a cuidar nuestro cuerpo físico, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo emocional, pero también el cuerpo físico, porque es el único que tenemos, es irrepetible y a veces uno en la vorágine de la vida se va olvidando del cuerpo físico y del cuerpo emocional. De todo se va olvidando. Mi maestro dice, bueno, uno debe ocuparse del cuerpo, debe ser respetuoso con uno mismo, respetuoso con los demás, ayudar al otro si uno puede cumplir con sus tareas, con su familia, pero no olvidarse del alma, no olvidarse de su interior. Como que el gran problema que tenemos es ese olvido. En la vorágine, como vos decís, de trabajar, de, bueno, esta situación que estamos atravesando ahora, nos lleva como hacia afuera y nos olvidamos de ir hacia adentro y ahí perdemos el equilibrio. Y ahí aparecen las enfermedades, el estrés. Entonces, ¿en qué cosas, qué cosas así para la gente que nos está escuchando por la radio, nos está viendo, qué cosas debería uno ir ocupándose, no sé, si ir poniendo como pequeñas actividades cada día para ir regando esa parte emocional, como bien gráficamente uno lo podía ver, ir regando esas raíces. ¿Qué cosas nos dirías vos para hacer cada día? No sé, bueno, hoy llamar a alguien, no sé, a ver, contanos un poquito qué podemos hacer para que eso después te da una paz interior, una alegría que está buena. Una de las cosas que justo mencionaste antes de que comencemos la conversación es, hablaste de la gratitud. La gratitud es muy importante, ¿sí? Aprender a ser apreciativos. Entonces, una de las prácticas que uno puede hacer es disponerse un momento del día, ¿sí? Idealmente al despertar. Tratar de despertar y conectar con la gratitud. Todos, aunque estemos atravesando una situación difícil, porque, bueno, todos en algún momento las atravesamos, igual, aún así, tenemos cosas que agradecer, muchas cosas que agradecer. Entonces, una de las prácticas que ayuda muchísimo a poder ver ese vaso medio lleno, como decías, es poder cultivar la gratitud y eso se puede practicar diariamente. Me gusta eso. A ver, yo lo hago desde lo inconsciente, si se quiere, esto de arrancar cada programa con una frase, porque lo practico en mi vida sin haber ido nunca a yoga, pero esto de despertarme y agradecer eso, no sé, de tener a mis hijos, eso poquito o mucho que tengamos, porque a veces las situaciones nos avasallan, pero ya despertarse, agradeciendo eso chiquito, ya tenés otra energía. Exacto. Y esto que decías, ¿no? Que vos decías, bueno, yo nunca practiqué yoga y en un sentido amplio, ¿sí? Yoga, la palabra yoga significa unión o vínculo. Entonces, es aquellas prácticas que nosotros realizamos en sentido amplio, todo eso que realizamos para reconectar, para volver a vincularnos con eso que somos, con eso, con lo espiritual, ¿sí? Claro. Es vincular o unir nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente con la esencia que cada uno es. Y a ver, Eliana, si vos coincidís, viste que mucha gente te dice, bueno, yo soy así, a mí no me pidan otra cosa porque yo soy así, y yo no estoy de acuerdo con esa frase. Creo que uno puede ir mejorando cada día, ¿sí? ¿No sos agradecido? Bueno, en este tip que vos nos das, despertarnos y agradecer todos los días, proponernos hacer una pequeña ayudita por pava que uno considere, ¿se puede ir cambiando? Claro que sí. Hay una parte en nosotros, esto que vos decías, bueno, este cuerpo que tenemos es el que vamos a habitar a lo largo de la vida. Desde la filosofía del yoga nosotros creemos, ¿sí? Y tenemos, o desarrollamos una certeza en que hay otras existencias previas y posiblemente posteriores, ¿sí? Hay otras vidas. Otras vidas vividas. Claro. Bien. Amén de eso, sin importar eso, este cuerpo es el único que tenemos y... Y se me fue lo que te iba a decir. No, en esto de practicar, de que uno puede cambiar para ser mejores desde lo emocional. Gracias. Entonces, sí hay una naturaleza, ¿sí? Todos somos singulares y únicos. No somos iguales, entonces no podemos pretender que todos sean iguales a nosotros, o que todos los yogas, que un mismo yoga funcione para todo el mundo. Porque no es así, por eso hay distintos estilos y todos somos diferentes, ¿sí? Cada uno va a tener que encontrar su propio camino acorde a su singularidad. Pero que esa singularidad me haga de una manera particular, ¿sí? Una naturaleza particular, no quiere decir que eso no pueda ser transformado. La idea es que eso que soy pueda ir transformándose en mi mejor versión, ¿sí? Eso es a lo que quizá uno debería apuntar. Yo no voy a ser igual a Cecilia, aunque Cecilia tenga unos aspectos maravillosos, ¿sí? De la misma manera, si alguien me está viendo ahora, bueno, quizá en esta vida no van a tener rulos, aunque vayan a la pelu, ¿no? Claro. Pero sí hay cosas que uno puede ir transformando para poder conectar con sus cualidades internas, con sus virtudes y poder manifestarlas, ¿sí? Lo que a veces decimos, bueno, poder brillar. Todos podemos brillar, todos podemos manifestar nuestra naturaleza lumínica y nuestra mejor versión. Pero para eso hay que querer. Hay que querer, bien. Esa es la palabra, hay que querer, hay que proponérselo, hay que intentarlo y no negarse a no abrirse, a decir, yo no, yo soy así. Si te gusta, bien, y si no, yo estoy en contra de esa frase, porque digo, es muy facilista, ¿no? En esto de decir, bueno, tomame así como soy o dejame. Siempre uno puede cambiar, siempre uno puede mejorar. Y me quedo con esta frase, Eliana, tuya, que me encantó, la mejor versión de uno mismo. Eliana, ¿cómo te encontramos si alguien tiene ganas de, bueno, de empezar a mejorar, a practicar desde su parte física y o emocional? Bueno, yo no soy muy activa en redes, pero me pueden buscar por Facebook si quieren. Eliana es mi nombre civil, pero bueno, en Facebook me van a encontrar también con mi nombre espiritual. Entonces van a poder buscarme como Eliana Lalita Devi Dazi. ¿Sí? Lalita Devi Dazi es mi nombre espiritual. Ah, mirá, bueno, otro día me vas a tener, no nos queda más tiempo, me vas a tener que contar quién te da ese nombre, cada uno lo elige, rapidito, ¿cómo es? ¿Te lo dan? ¿Lo elegís? Es un nombre que te lo da tu maestro espiritual. Ah, mirá, Lalita, ahí está. Bueno, Eliana, ha sido un placer conversar con vos. Eliana José, ella es profesora, practicante de yoga. Gracias por esta charla para con la radio del canal del ECO. En este magazine informativo donde uno está todo el tiempo con muchas cosas, lo que sí, lo que no. También esto consideramos que es importante para ir mejorando como personas y sacar la mejor versión de uno mismo. Qué lindo, gracias. Que tengan un hermoso día todos. Muchas gracias. Bueno, Eliana, José, en esta corta charla, pero linda, para reflexionar, para, bueno, sacar la mejor, me gustó eso, sacar la mejor versión de uno mismo.